El gobierno de Nicaragua asumió el control directo de la gestión de todos los programas financiados con fondos de la cooperación externa, provocando el cierre de por lo menos la mitad de los proyectos manejados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, cuya representante Silvia Rux dejará el cargo de forma intempestiva el próximo viernes. Se trata de unos 18 proyectos que se ejecutan en diversos municipios del país, algunos en la costa caribe, que no han sido identificados oficialmente y por lo tanto se desconoce la dimensión del impacto social que puede tener esta medida. Hace dos semanas los responsables de programas de cooperación externa, tanto bilateral como multilateral en Nicaragua, fueron citados a una reunión en Cancillería presidida por el Procurador Hernán Estrada, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, y la nueva secretaria de cooperación externa, Arleth Marenco. El mensaje que se les transmitió fue el siguiente. Como Nicaragua ahora es un país de ingreso medio, por una decisión soberana del gobierno, todas las gestiones de cooperación externa y la implementación de estos proyectos se realizarán sin ninguna clase de intermediarios. Esto afecta a todas las agencias de cooperación, pero en particular al PNUD de Naciones Unidas, que actúa como una agencia movilizadora de recursos externos. De manera que de inmediato se inició una revisión de los programas del PNUD caso por caso y además consultas con los donantes bilaterales para decidir sobre el destino futuro de los fondos. En una semana se produjo el cierre de siete programas del PNUD, a los que luego se sumaron 11 para completar 18. O sea, de manera súbita, más o menos el 50% de los 37 programas que se manejan en la cartera de proyectos quedaron en la lista de programas a revisar por el gobierno. Estos proyectos se encontraban en distintas etapas de planificación y ejecución en distintos municipios. El gobierno convocó de forma individual a algunos donantes bilaterales como Suiza, Japón, Alemania y otros, así como al Banco Mundial y a la Unión Europea, para intentar reorientar los fondos de la cooperación, pero se desconocen los resultados de estas negociaciones. El PNUD manejaba una cartera de proyectos con un presupuesto de ejecución de unos 20 millones de dólares anuales y sus programas están agrupados en torno a temas como desarrollo con equidad, gobernabilidad democrática, medio ambiente y energía y equidad de género. El cierre de los programas del PNUD y la reducción de sus operaciones provocó el retiro anticipado del país de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Silvia Rux, quien dejará a Nicaragua el próximo viernes por una decisión de la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Una fuente gubernamental dijo a esta noche que el gobierno no pidió el retiro de Silvia Rux a las Naciones Unidas, pero insistió en que la administración Ortega quiere administrar todos los programas de cooperación externa sin ninguna clase de intermediario. Sin embargo, hay otras versiones que atribuyen la salida de la coordinadora de Naciones Unidas al interés del gobierno de cerrar todos los espacios de influencia de la cooperación externa que involucran participación ciudadana y transparencia para adelantarse a prevenir situaciones como las protestas que ocurrieron en Guatemala provocando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Un comunicado oficial del PNUD publicado anoche confirma la salida de Silvia Rux, pero dice que el PNUD se está adaptando a la nueva política del gobierno de Nicaragua en materia de cooperación internacional y que la señora Rux será sustituida de forma interina como coordinadora de Naciones Unidas por la representante de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud Socorro Gross. Mañana en confidencial.com.ni les presentaremos una amplia información sobre este golpe de timón gubernamental y las repercusiones que podría tener desde el punto de vista de los ciudadanos que se benefician de estos programas, pero también de los espacios de transparencia y participación ciudadana promovidos al amparo del PNUD.